Se va a acercando diciembre y hay que irnos preparando Que la fiesta de mi pueblo, mi gente ya está esperando Mi familia ya nos vemos, que muy pronto estoy llegando De Texas y Colorado se ven las trocas llegar De Nevada y California tampoco podría faltar Pues la raza acelerada nunca se quiere dejar Yo soy de los de los santos, de los santos de Jalisco De Santa María del Valle, ese es mi pueblo querido Del mero rancho del Saucito, donde yo crecí de niño Que no traigas de la banda y las botellas de tequila Que esto se va a poner bueno, la gente ya está prendida Y la banda que no pare hasta amanecer el día Y esta va para toda la región de los santos de Jalisco Especialmente Santa María del Valle, ahí le va a chupir a Reyes Aquí chulo es de Jalisco, también sus alrededores Pero para hacer el ambiente, nos damos gusto señores Aquí se olvidan las penas, nos permiten los chillones Yo soy de los de los santos, de los santos de Jalisco De Santa María del Valle, ese es mi pueblo querido Del mero barrio de arriba, donde yo crecí de niño Yo soy de los santos de Jalisco Gracias.